Dicen que está súper trabajado, que se han puesto todo súper de acuerdo para hacer el mapa perfecto. Area 99, nuevo mapa de resurgimiento en Warzone. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? Es como una... Como una base, ¿no? De probar armas y mierda de esas. ¿Nuketown Shipping? ¿Tiene una parte de Nooketown? Nooketown Shipping. Son las partes del mapa, ¿no? Qué guapo, me gusta. ¡Bum! Ahí lo tenemos, señores. Nuevo mapa de Warzone, de resurgimiento. Tiene muy buena pinta. Muy diferenciadas las zonas, ¿eh? La parte del reactor bastante guapa, la de POTS. Best site. Cooling towers, Nooketown Shipping. ¿Un mini Nooketown o no hay abajo o qué? ¿Hay un mini Nooketown o no hay abajo? Loading Bay, Warehouse y Manufacturing. O sea, una zona así como de fábrica, el reactor. Una zona como de Nooketown. Los POTS, que no sé lo que son. Un búnker. Una zona de test, que parece como un campo de tiro o algo así. Qué guapo. Muy guapo, ¿eh? Area 99. Es como el equivalente de Nooketown a un mapa de resurgimiento, ¿eh? Eso es lo que han hecho. Han cogido Nooketown y han creado un mapa de resurgimiento con la temática de Nooketown. Me parece muy top eso, ¿eh? Eso mola. Puntos de interés. Míralo. Qué guapo. Muy guapo el mapa, ¿eh? Nooketown Shipping. ¿Cómo? Qué guapo. Ah, Snooketown destruida. Snooketown destruida. Qué guapo, tú. Me gusta el mapa y me gusta mucho la temática. Buah, ese reactor va a explotar durante el año que viene, seguro. Tienen que petar el reactor, tú, o algo. Tiene que haber algo nuclear aquí, tú. Buah, están los puntos de control conectados. O sea, en el reactor puedes conectarte a otros puntos del mapa por túneles debajo. Oh, eso es muy guapo. Qué guapo. Muy guapo el mapa, ¿eh? Lo estoy diciendo todo el rato, pero está chulo. Aquí es donde hacen las casas. O sea, es como otro Nuketown, pero en fabricación. Qué pasote, tú. Hostia, esto va a dar miedo. ¡Dios! De maniquíes, ¿eh? La cantidad de veces que le voy a pegar tiros a los maniquíes pensando que es alguien. Ya verás. Seguro que hay un skin que se parece a un huevo a maniquí, tú. Skin de maniquí, por favor. Que saquen una skin de maniquí, tú. Está chulo, ¿no? Estos son como las casas donde viven los que trabajan allí. Muy chulo el mapa, chavales. Muy guapo. Mirad qué guapo se ve. Me gusta, ¿eh? Me gusta, muy me gusta. Mapa con muchas posibilidades. Muy guapardo, tío. Parece grande, ¿eh? Parece grande, tú. Se ve grande. O sea, yo diría que sería un tamaño intermedio entre Asica Island y Bondel. ¿No? Se ve grande. Aunque no lo parezca, se ve… Yo diría que es más grande que Reverse, 100%. Más pequeño que Bondel, ¿eh? De tamaño, más o menos. Me mola. ¿Dónde caer la primera vez? Yo voy a caer en Nooktown Shipping la primera vez. Buen manufacturing. Me gusta.